Y si es verdad que tu eres guapa yo te voy a jalar pa'ca Pa' que venga a demostrar que tu mueve el trac Si es verdad que tu eres ese yo te voy a felicitar Y yo te voy a felicitar, para que venga a demostrar 5 Que tú mueva el tran, para que venga a demostrar 6 La última que luego bailó salió premiar Porque se desesperó bailando el tran Y dice cómo va, dice la última que lo bailó salió premiar Porque se desesperó bailando el tran Y para mí causes y toma dando la misma ¡Corrido ahí! ¡Préndelo, patolín! ¡Inice! ¡Y esto! ¡Es que esto se lleve razón! ¡Hermana! ¡Que venga los muchachos pa'l tractor! ¡Pa'l bicicleta, pa'l ciclo! ¡Pa'l ciclo! ¡Eso! ¡Pal suelo! ¡Pal suelo! ¡Pal suelo! ¡Pal piso! ¡Pal piso! Y tra dra 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 ¡Cómo dice? ¿Cómo dice? Y tra dra 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 пятura Cintura, 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 cintura que no me muevla si la tienes chura Cintura, 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 cintura. Cintura, 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 cintura y la tiene dura. Para ver, para ver Irving Lozada United Dominican Festival Dominicano De Persa Boy Gracias mi gente